Esta pequeña oruga recién nacida se convertirá en la mariposa más grande del mundo. La mariposa Atlas. De nombre científico Atacus Atlas. Nada más nacer, se comen parte del huevo y les va a proporcionar energía para llegar a las primeras hojas frescas. En este vídeo vamos a ver su crecimiento hasta llegar a su forma adulta. Aquí os la voy a enseñar al microscópico digital. Cada segmento contiene unos 5 o 6 espinas o pinchos para protegerse de los depredadores. Unos días más tarde, de cada pincho le salieron como unos 5 pelos negros. Muda la piel unas 5 o 6 veces. Y cada vez que lo hace, su forma física cambia un poco. Como casi todas las orugas, tiene 6 patas. Las otras 5 pares de patas son falsas. Son como ventosas, que le sirven para agarrarse, pero no para andar. Nacieron todas al mismo día, pero unas han crecido mucho más que las otras. Eso se debe a la cantidad de hojas que ha comido cada una. Las puntas de las púas están cogiendo un color azul. Y tienen segmentos del cuerpo de color naranja. En cuanto se sienten en peligro, se quedan inmóviles. Y esconden la cabeza como si fueran erizos. Pero una vez el peligro ha pasado, comen como si no hubiera un mañana. Aquí podemos ver bien las patas verdaderas. Que son estas 6 primeras. También se puede observar los espiraculos. Que son una serie de agujeros que tiene en lo largo del abdomen. Que le sirven para respirar. Y las patas falsas, que como veis, son como un tipo de ventosas. Las orugas de la mariposa Atlas son de zonas tropicales. Como China, Indonesia o la India. En la India son criadas por la seda. Es una seda secretada en hilos no continuos. Y se llama fagara. Es de color café y muy parecida a la lana. Es muy apreciada por su gran durabilidad. En Taiwán, por ejemplo, las crisálidas de la polilla se emplean para hacer carteras. Las hojas que le doy yo a las orugas para comer son de árbol del cielo. Pero también pueden comer hojas de árboles cítricos. Como de canela o de mango. Se cuelgan boca abajo para poder hacer la muda. Tiene ahora la piel verde. Hasta que no se vaya secando la nueva piel, no se va a recuperar el color blanco. Comen a gran velocidad durante unos 45 días. Y aquí pude grabar en directo justo cuando cambiaba la piel. rompe por el medio y se irá moviendo para que la piel se vaya desplazando a la parte de atrás. Y por fin tenemos el primer capullo de seda. No os perdáis el siguiente vídeo para ver cómo salen las gigantescas mariposas atlas. Hasta la próxima.